Ella se pilla el cabello como si fuera una mala, ah, ah Ese es su trabajo, me gusta así Una abusadora, muy deliciosa Así cala, mírala bien Demasiada fina, su figura Me gusta así, su elegancia Como que le salta, entre tantas Ella es como única, biónica, muy buena En el sexo Y yo dispuesto Esteban, sí, o el truco Y esto pa' qué baile, pa' qué pelé San Lugue, que el M también Dale como es Y esto pa' qué baile, pa' qué pelé San Lugue, que el M también Dale como es Y esto pa' qué baile, pa' que pelé San Lugue, dale como es Que el M también Sí, 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 nueve Sí, sí, nueve Ella se pilla el cabello como si fuera una mala Hace su trabajo, me gusta, sí Una abusadora, muy deliciosa Así cala, mírala bien Demasiada fina, su figura Me gusta, sí, su elegancia Como que le salga, entre tantas Como crónica, biónica, muy buena En el sexo Y yo dispuesto Y esto pa' que bailen, pa' que perren San Nugent, que le metan bien Dale como es Y esto pa' que bailen, pa' que perren San Nugent, que le metan bien Dale como es Y esto pa' que bailen, pa' que perren San Nugent, dale como es Que le metan bien ¡Suscríbete al canal!